Raúl Tello. 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 que le han llevado a la seguridad social a la situación en que nos encontramos en estos momentos. Se analiza la crisis únicamente desde el ámbito de las limitaciones que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y las soluciones exclusivamente se dan también desde el ámbito en que seamos los afiliados los que tengamos que asumir el peso de la crisis. Y eso simplemente es un absurdo. Crisis derivada precisamente de quienes han administrado la seguridad social en este país. De quienes han estado al frente de la seguridad social. Y claro, esa institución que no es del gobierno, que nos pertenece a los afiliados, jubilados y pensionistas, ha sido administrada por el principal moroso, que es precisamente el Estado Ecuatoriano. que es el gobierno central, que le ha tomado a la seguridad social como un botín, primero de carácter político y luego de carácter económico. que a través de tener el control de la seguridad social con la administración derivada de tener la presidencia del consejo directivo, se han tomado recursos, no se han cobrado las deudas al Estado. Y lo que es peor, el dinero que nos corresponde a los afiliados, jubilados y pensionistas de este país, se ha despilfarrado y se ha ido a parar en los bolsillos de unos cuantos vivos, que hasta la fecha no responden por sus hechorías. ¿Quiénes han respondido de todo lo que significó la administración del IES por parte del señor Ramiro González, que utilizó esa institución como botín político para a través de la entrega de puestos y la toma de recursos de ahí, por hechos de corrupción, construyó un partido político, partido político que estuvo de aliado y al servicio del gobierno de turno, y que desde allí, tomando recursos de esa institución, se utilizó para que lleguen por ese partido político, haciendo millonarias campañas, legisladores, alcaldes, prefectos, ¿con la plata de quién? De nosotros, de quienes hemos aportado toda una vida a la seguridad social. ¿Y en dónde están los responsables, disfrutando de los recursos mal habidos? ¿Qué responsabilidad se le ha señalado al ex presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa? Y también, cuando en esta asamblea se le llamó a juicio político a Cristian Cruz, ex superintendente de bancos, para que responda precisamente por su inacción y falta de control a la seguridad social, simple y llanamente, en esta asamblea, en la comisión de fiscalización, ese juicio político se lo dejó en el limbo. Es decir, contaron con la complicidad de determinados legisladores que hoy están supuestamente defendiendo a la seguridad social. ¿Y en dónde están esos responsables? Responsables que inclusive el propio presidente de la República se negó a removerle del cargo, y que luego que fue removido por el Consejo de Participación Ciudadana y por una decisión de la Contraloría General del Estado, se le premió dándole un puesto en la diplomacia a su cónyuge. Así es cómo se ha manejado la seguridad social en este país. Y no me voy a referir a todos los hechos últimos que se han dado en medio de la pandemia, negociados y todo lo demás. ¿La plata de quién? La plata mía, la plata de los servidores públicos, la plata de los trabajadores privados, la plata de los trabajadores públicos, la plata de los asambleístas, la plata de toda la gente que contribuye a la seguridad social. Con ese dinero es que se han hecho millonarios. Entonces, es el momento, es el momento. No importa que estemos a punto de una transición presidencial. Es el momento de tomar decisiones al respecto de la nueva conformación del Consejo Directivo del IES. Pero esa conformación del Consejo Directivo del IES, si bien es cierto, existe un dictamen de carácter constitucional. Yo creo que debemos de analizar profundamente para que en el marco de lo que se plantea ahí, que es la representación tripartita, también tengan la posibilidad de tener representación los jubilados. aquello se constituye como algo absolutamente justo. Porque muchas de las políticas que se aplican desde la seguridad social tienen afectación directa en el futuro de los jubilados y jubiladas de este país. Entonces, ellos deberían de tener representación. yo considero de que la presidencia del Consejo Directivo del IES no debería de ser rotativa. La presidencia del Consejo Directivo del IES debería de estar en manos exclusivamente de quienes somos los dueños y propietarios de la seguridad social de esos recursos y que somos los afiliados jubilados y pensionistas. No tiene por qué tener la dirección principal de la seguridad social el gobierno de turno para seguir manejando esa institución con tanta irresponsabilidad e indolencia como lo ha hecho hasta los actuales momentos. La representación de la presidencia repito debería de ser representación exclusiva de los afiliados jubilados y pensionistas. Por otra parte cuando fui miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social había planteado de que se analice la necesidad de que el Consejo Directivo del IES rinda cuentas de manera permanente a los afiliados jubilados y pensionistas. ¿A través de qué? A través de un mecanismo en donde se debe de aprobar los planes operativos las políticas los programas los proyectos las inversiones de un organismo a quien el Consejo Directivo tenga que rendirle cuentas y ese es el Congreso Nacional de Afiliados. Se debe de analizar esa instancia como una instancia de control permanente a las acciones del Consejo Directivo del IES. No es justo que quienes de alguna manera nos constituimos en socios de una institución por decirlo no tengamos la posibilidad de incidir en las decisiones que se toman y que quienes están a cargo de la seguridad social no rindan cuentas a quienes somos los propietarios de esa institución. El Congreso Nacional de Afiliados debe de ser una instancia de control y de rendición de cuentas por parte del Consejo Directivo. Está bien que rindan cuentas en el ámbito del control político y la fiscalización a la Asamblea Nacional. En el ámbito del manejo de las cuentas a la Contraloría General del Estado está bien que estén sujetos al control de la Superintendencia de Bancos pero fundamentalmente deben de estar sujetos al control de los afiliados jubilados y pensionistas. Y por otra parte yo creo que es fundamental que también en la designación de los miembros del Consejo Directivo se lo haga por votación universal. Por votación universal. Los colegios electorales no tendrían porcentualmente la representación que permita que tengan la confianza de la mayoría de los afiliados jubilados y pensionistas. En ese ámbito para que ese organismo tenga representatividad es fundamental fundamental que la elección sea por votación universal. Considero de que estos temas deben de ser resueltos de manera inmediata por la Asamblea Nacional sin embargo o sin perjuicio de que la próxima Asamblea Nacional y ojalá así se lo haga porque esta Asamblea lamentablemente no tomó con seriedad la posibilidad de una reforma integral a la seguridad social que hace falta que es necesario que es imperante en estos momentos pero que lamentablemente esta Asamblea en este periodo se desentendió con el manejo de una de las instituciones más importantes de nuestro país y es más importante una de las más importantes porque es la garantía de las prestaciones de quienes estamos vinculados al ámbito laboral es la garantía en la prestación de salud en la prestación de otros servicios pero fundamentalmente es la garantía de la prestación del pago de pensiones y jubilaciones en los momentos más complejos en los momentos más difíciles de los seres humanos cuando precisamente ya no están en posibilidad de ejercer sus profesiones o de trabajar o de dar su contingente con su mano de obra por su edad y que están sujetos a recibir una pensión mensual una jubilación mensual fruto de qué fruto del aporte fruto del ahorro de toda la vida y esa garantía no puede ser vulnerada bajo ningún punto de vista tiene que ser garantizada y claro en esto también debe de haber la plena exigencia para que el estado cumpla con sus obligaciones la obligación del 40% que en determinado momento se trató de evadir con la complicidad de quien en ese momento era presidente del consejo directivo Richard Espinosa con la complicidad de quien en ese momento era superintendente de bancos Cristian Cruz y también se debe de revisar la responsabilidad del estado al respecto del seguro social campesino si quien tiene que asumir asumir los costos de los beneficios que por derecho y que está bien que se mantengan y que está bien que se les da de una mayor atención inclusive a los afiliados del seguro campesino pero eso lo tiene que hacer el estado ecuatoriano y ese tipo de cuestiones deben de ser revisadas precisamente en una reforma integral a la ley de la seguridad social yo quiero de plano expresar lo que yo si considero que es un sentir de los ecuatorianos y ecuatorianas el rechazo a cualquier posibilidad a cualquier pretensión de quienes vienen preparando el terreno para una posible privatización de la seguridad social uno dos el rechazo también a la pretensión de subir los aportes de los afiliados y el rechazo también a la posibilidad de aumentar los daños para la jubilación gracias señor presidente señores legisladores tiene la palabra la asambleísta Mónica Brito asambleísta buenas tardes Mónica Brito Mónica Brito